Hola, hola, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien, saludos. Vamos a ver cómo sale. No, no, está, está perdido. Vamos a tratar a ver qué tal. Encontré en mí alguien como tú, con esas sencillas que te caracterizas. No ha sido una tarea nada fácil porque tú eres única. Convences a mi corazón que tiene por completo, conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo. Tú haces que mi vida tenga más sentido. Tú haces que a diario quiera estar contigo. Tú eres como la agua clara que llegue del cielo. Te quiero porque quiero que me quieras porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra que me hace soñar. Cada vez que me ves y me pone a temer. Que me intimida cada vez que me aterice tu vida y el mar. Que satisface todos mis deseos en cuestión de bien. Y haces sentirme orgulloso simplemente si junto no estoy. Caminando de la mano. Tú eres mi razón de ser. Te quiero porque quiero que me quieras porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra que me hace soñar. No hay nadie más bonita en esta tierra que me hace soñar. Cada vez que me ves y me pone a temer. No hay nadie más bonita en esta tierra que me hace soñar. Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más. Te quiero porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra que me hace soñar. Y haces sentirme orgulloso simplemente si junto no estoy. Caminando de la mano Eres mi razón de ser